Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. ¿Dónde está la familia Abelera? De ahora en adelante vamos a llamar la familia Abelera a todos esos fans de Abel Pintos. Me está gustando ese término, esa frasecita, la familia Abelera y lo he aprendido gracias a ustedes por sus comentarios y por sus mensajes, por sus recomendaciones. Así que muchísimas gracias, familia Abelera. Me incluyo en esa familia, señoras y señores. Así que hoy les traigo a Abel Pintos. La canción se llama Sin principio ni final y este es un concierto en vivo. Nos vamos directamente al video y le damos play. Estás tocando el centro de mi alma. Estás recién. Estamos empezando con la canción y ya me la está tirando así. Fuacata, toma en el corazón, en el pecho. Uy, Abel Pintos nunca falla, señoras y señores. Vamos a ver qué nos trae en esta canción. De sol y luna, como lo eterno del amor, en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvuelo. Me gusta mucho esa coreografía, la pareja bailando ahí. Muy bonito porque le da otro ambiente también. Más emoción a la canción mientras él la interpreta. Bajo la luna, cuando danzas en mis sueños, te voy y te amo sin principio ni final. Es nuestro gran amor. Uy, te amo sin principio ni final. Es nuestro gran amor. Dios mío. Y cuando sube así la voz, ya te enamoras y te derrite con esa voz. Mi ángel de la eternidad, te amo y es mi única verdad. Me gusta el coro, es el público haciendo el coro. Qué bonito. La noche brilla con tu luz en la distancia. Tu imagen reina y es tu brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra. Muy artístico también cuando se desenvuelve así en el escenario. Que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizás esta vida se termine dando cuenta. Que es de ella solo un momento de esta historia. Qué lindo. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Te voy a amar y me amarás. Uy, uy, como que me emociona la canción. Pero ¿por qué me emociona, señoras y señores? Si la letra es muy bonita, pero tampoco es recontra triste. Pero me emociona solamente el sentimiento que le pone él a la canción. Uy, mucho amor. Mucho, mucho amor. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran... Te amo, te amo. Qué linda letra de la canción, Dios mío. Mira, repleto. Te voy a amar y me amarás. Y te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor. Lo que nunca... Nuestro gran amor nunca morirá. Qué linda letra de la canción. Muchísimo, muchísimo amor y sentimiento. ¡Guau! 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 ¡Guau, guau, guau! Sigue un poquito más. Sigue. Hernán Piquín, Diana Chorni y el aplauso para estos dos hermosos artistas. Dos artistas. Qué lindo. Muy buena coreografía, muy bonito. Hermoso el baile. Qué lindo. Muchas gracias, respetos, admiración. Qué lindo, qué lindo me gusta. Qué lindo, caramba. Ok, vamos a pararlo ahí. Guau, esta canción súper, súper linda te transmite muchísimo amor, muchísimo sentimiento. En una parte de la canción me emocioné, pero ni siquiera no porque no es una canción. O sea, la letra es recontra linda. Pero me emocionó porque me transmitió demasiado amor, no porque sea una letra recontra trágica tampoco. Pero me emocionó, no sé, por el sentimiento que él te transmite cuando está cantando, por su expresión. Abel Pintos no falla, señoras y señores. Qué linda letra de la canción. Te amo sin principio, sin final. Me encantó esta canción, me encantó la letra. Y hasta esta letra de la canción puedes también escucharla cuando quieres decirle a esa persona que la amas. O quizá también cuando si has perdido a un ser querido y de todas maneras vas a amar a esa persona, aunque ya se nos fue. Pero vas a amar a esa persona sin principio, sin final. Vas a amarlo por siempre, vas a amarla por siempre. Qué bonita letra de la canción. Abel Pintos, o sea, es una bendición. Es mágico, es belleza, es talento, es auténtico, es recontra talentoso, muy expresivo, muy... Y lo que me han contado ustedes también, lo que me han comentado, es que es muy sencillo. Es un ser humano recontra simple, muy humilde. Y eso se valora muchísimo, señoras y señores. Porque hay artistas que los humos se les sube la cabeza y cambian completamente. Al parecer, por lo que ustedes me han contado, Abel Pintos sigue siendo esa persona firme. Tiene los pies en la tierra y es muy sencillo, muy humilde. Y eso vale muchísimo. En verdad que Abel Pintos es un ángel, señoras y señores. Este hombre me fascina más y más y más cada vez que lo veo. Así que por eso yo misma me uno a la familia Abelera. Una muy linda canción. Me encantó el video en vivo. Vamos a ver si hay un video también oficial de esa canción para verlo. Y para comparar y ver cuál nos trae más sentimiento. La versión en vivo o el video oficial. Así que estén pendientes con los próximos videos de Abel Pintos, señoras y señores. Pero dime, cuéntame, ¿qué te pareció esta canción? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.